¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, estamos en esta segunda entrevista que enseguida nomás vamos a tener a Ana Miernik, pianista que se va a estar presentando este sábado mañana mismo, se va a estar presentando con toda su música así que nada, bueno, nuestros redes sociales es Gonzalo Damián, guión bajo gay como me están viendo acá también nuestra todas las entrevistas hasta el día de la fecha también están en el canal de YouTube, ponen Boulevard Magazine y bueno y ahí van a ver todo ahora sí, vamos a ver si tenemos a nuestra invitada a Ana Miernik que va a estar por todos lados del globo nos va a contar un poco de traer ahí estamos ahí estamos ahí estamos dicen que es la segunda la segunda siempre es la que sale así que bueno, esa seguramente va a salir ahora sí, estamos ahí estamos acá con Ana hola Ana, ¿cómo estás? hola, muy buenas noches gracias por invitarme ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿me escuchás bien? sí, se cortó un poco pero sí ah, bueno ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿qué sos más? ¿team verano? ¿team primavera? ¿team otoño? ¿qué más te gusta? bueno, depende en qué parte del mundo porque en Polonia creo que soy team verano y acá soy team otoño sí, es como ¿cómo te manejas con el tema de los horarios? esas cosas cuando tenés que ir a a tocar ¿se puede decir tocar? cualquier cosa no, bueno ahora vivo en Argentina entonces no tengo este cambio horario así permanente pero claro cuando voy en algún país afuera especialmente me costaba mucho ir desde Polonia a un país de Estados Unidos o a un país de Latinoamérica porque bueno digamos llegaba un día y ya el otro día tenía que tocar a la noche obviamente muchas veces muy tarde y ya para mí eso fue como mitad de la noche entonces fue difícil avanzar pero bien no lo sufro no lo sufro mucho después al volver me cuesta dormir un poco pero nada ah bueno contame un poco tus comienzos sé que tenés cuatro discos puede ser hay uno que es tuyo contame un poquito de todo eso sí bueno tengo cuatro cuatro discos y en todos estos discos estoy tocando yo los dos son discos solo es decir piano solo y los otros dos son uno es con violín y otro es de cantando tres de estos discos están dedicados realmente a la música polaca y bueno hay música de Chopin pero también de otros compositores yo intento descubrir música desconocida y promoverla entonces bueno estos discos entre otras cosas son esta muerte no sé qué bueno cómo cómo tenés que bueno cómo nos escuchamos bien porque yo tengo impresión que escuchas con mucho retraso o te llega bien te hago un poco un poco de retraso pero te voy escuchando y voy entendiendo cualquier cosa yo te digo y volvemos a hacerlo o la tercera nos tiene que salir así que quédate tranquila bien total tenemos a las 12 de la noche no mentira un chiste chiste bromo contame bueno contame un poco lo de mañana mañana te estabas presentando acá en Buenos Aires sí acá en la capital en el Teatran Pira en la avenida Yrigoche en 1934 muy cerca del congreso voy a tocar un recital de piano voy a voy a tocar sola lo digo porque muchas veces en las entrevistas me preguntan qué buena eso voy a tocar yo Teatro en Pira es un lugar muy especial porque es un es un teatro con sus propias iniciativas digamos todos los proyectos son son iniciativas de de los dueños del teatro y normalmente muestran obras y obras de teatro y creo que en el escenario del teatro aparte mi hermano se lo mantiene en el cuello y voy a tocar un recital con obras cortas digamos normalmente para el piano hay unas obras grandes de 20 30 minutos mañana voy a tocar tres obras que cada aproximadamente dura entre 3-4 minutos me parece me parece que ahora también es una tendencia así de un poco presentar un poco más en tiempo más corto lo que si no va a faltar calidad porque a veces cantidad es más importante calidad acá espero dar las dos cosas y bueno obviamente cada conciencia pero este para mí es algo único porque nunca toqué tantas obras en un concierto además casi cada obra es de otro compositor creo que solo de Padere otro compatriota mío tocó dos obras y fuera de esto hay obras de Bach de Mozart de Schopen de Mozart de Granados de Franz de Litz y bueno muchas de estas obras yo las voy a interpretar por primera vez en mi vida en vivo también así que muchas muchas cosas complicadas van a pasar mañana el concierto empieza a las 20.30 en el Teatro en Chile las entradas se puede adquirir allá o hay una plataforma alternativa teatral donde se puede también adquirir las entradas imagino que después de este large lo podemos guardar y poner en el comentario para las entradas sí dale sí claro tal cual contar un poco acerca de tus inicios cómo empezaste con el tema del piano te gustaba de chica cómo se hacía esta profesión afortunadamente mi abuela tenía piano piano vertical en su casa entonces desde muy chiquita ya cuando tenía dos años tengo una foto con el piano abierto y no creo que fue solo para la foto que estuve al lado del piano y la verdad que bueno los niños normalmente muchos de swing no recuerdan pero yo tengo algunas imágenes así que estoy con el piano y con la partitura y no no sé cómo leer estas notas entonces pido a mis padres que quiero tener gracias de piano y bueno a los tres años empiezo a hacer rítmica con un grupo de niños y a los cuatro años empiezo a tener clases de piano particulares y a los siete años entro al colegio primario que tiene perfil de música y a partir de eso tengo clases de piano dos veces por semana durante toda mi educación que bueno está bueno de chica bueno como que lo venías queriendo hacer esto sí sí exactamente para nada no estoy a favor de que todos los niños chiquitos tienen que empezar siendo muy chiquitos yo la verdad lo quería hacer no en ningún momento sentí alguna presión de parte de mis padres estudiar el piano era algo a diario era algo natural para mí no siento que perdí infancia o posibilidad de jugar con los niños porque además con mis amigos del colegio ellos también lo hacen entonces era realidad de todos nosotros porque a veces hay niños que van a un colegio digamos normal y después música lo tienen como algo adicional entonces van van a un colegio donde sus amigos después del colegio vuelven a casa a lo mejor tienen alguna tarea para hacer pero después tienen tiempo libre nosotros todos estábamos con con esta actividad adicional y la verdad fue muy lindo con muchos muchos colegas míos fuimos a la primaria a la secundaria y a la universidad y hasta hoy nos seguimos en las redes porque siguen tocando también qué bueno eso qué bueno qué bueno que ninguno haya abandonado y que haya seguido haciendo música está bueno contame cómo es bueno cómo viajar por todos lados porque bueno por lo que he visto en tu bio que has viajado por todos lados cómo cómo lo viviste eso a ver de cada país te podría contar otra de cada país exactamente pero si me si me preguntas así por general me vas a acordar que en algún momento después de varios conciertos en varios lugares del mundo me di cuenta que toda la gente tiene los mismos problemas y los mismos temas para resolver en su vida simplemente cambia lugar y cambian personas porque obvio cuando voy a algún lugar siempre hay alguien que me entre comillas cuida que me busca el aeropuerto que me acompaña entonces para mí es imposible no mantener algún tipo de conversación y muchas veces esta conversación pasa de algo profesional a más privado o cuando la gente viene a saludarte y por ejemplo habla idiomas que vos no entendés pero simplemente por su mirada en los ojos puedes entender lo que te quieres decir entonces entonces eso y después viajar por el mundo es algo hermoso pero cuando vas para un concierto no necesariamente tienes mucho tiempo para ver algo si te lo organizas sí pero eso no significa que voy toco conciertos y después tengo 3-4 días para visitar en el lugar eso mucho no pasa pero obviamente pude ver igual mucho durante estos días creo que lo más lindo fue ir a Australia porque como fue tan lejos tampoco fui para 3 días y allá sí pude ver también como que tenés más días como para disfrutar por el lado de la otra manera es como que bueno como que vas más para el concierto tocas en el concierto bueno y después ya descansar porque la verdad que desde ya el momento el motivo es el concierto no puedo ir y bueno estoy más suficio pero no voy a ir al concierto ¿no? no obvio y significa ensayos otras entrevistas ¿no? pero es muy lindo está bueno eso está bueno contame bueno ¿qué llevas en el viaje? ¿qué llevas de tus cosas? ¿qué es lo que llevas? bueno lo normal que me parece que lleva la gente ¿no? para el viaje yo fuera de lo normal tengo vestido del concierto a veces algunas partituras menos o más grandes antes llevaba discos ya ahora no tengo discos físicos bueno creo que cuando me abren a veces hacen control ¿no? en el aeropuerto entonces normalmente cuando abren me pregunto ¿para qué vas? porque ven cosas muy coloridas que son muy vestidas pero no nada más y bueno llevo crema con filtro porque siempre me quemo el sol así que sí aparte que que los cambios que los cambios climáticos y todo es como que tienen que llevar protectores y todas esas cosas ¿hay mucha competencia en pianistas mujeres? tal vez sí pero yo no lo siento a mí me parece que aunque somos muchos porque creo que de todos los instrumentos las personas que son campeanas son el grupo más grande por ejemplo solo solo en China hay 40 millones de personas que tocan el piano esto es más que toda Polonia entonces bueno difícil para mí imaginar tantas personas tocando el piano tampoco siento que pertenezco al grupo de mujeres pianistas creo que pertenezco simplemente al grupo de pianistas y normalmente suelo apoyar a otros y intentar siempre ver si se puede hacer algún proceso juntos si tengo posibilidad recomiendo a otras personas también porque bueno aunque es el mismo instrumento y a veces tocamos las mismas obras cada uno tiene su propia personalidad carisma tal cual obvio tal cual pero te ha pasado de poner bueno al ser viste siempre hay viste que hay veces que somos más machistas o más cerrados te ha pasado por ser un joven que te han cerrado puertas o tranquilo tal vez es algo un poco más más sutil que parece que no no hay trato distinto pero yo justo en mi país es un país más machista entonces en el momento eso muchas veces hablo con mis amigas que ahora también hacen esta actividad o en Polonia u otro lugar pero vienen desde de Polonia que la verdad no sabemos cómo sobrevivimos de eso porque no fue algo fácil ya especialmente porque cuando cuando los niños empiezan normalmente hay más más niñas tocando instrumentos pero con paso de tiempo empiezan a haber se empezaba el tiempo y y y bueno esa es la cuestión que a veces un profesor hombre también favoriza por los hombres entonces digo que nadie te dice o no te muestra que no estás invitado no obviamente que por ejemplo hay un concierto y él dice nada y no necesariamente porque porque toca más o tal vez otro ejemplo que viste que a mí estás con un grupo bastante particular hay a veces unas obras como obras legendarias tipo conciertos de Tchaikovsky que es una obra monumental entonces si un chico en la universidad en un examen toca esta obra más o menos está bien la mujer lo toca y tiene que tocar perfecto porque si no ¿por qué te dieron como sos mujer una obra tan demandante ¿entendés? entonces no es algo directo pero sí aparece qué mal eso porque te limita mucho y además bueno se supone que ya estamos con el siglo XXI como que hay cosas que deberían de cambiar ¿no? sí lo que pasa por otro lado porque después de todo hay algo en sí energía masculina ¿no? que yo también cuando escucho a música a veces cierro los ojos y no quiero saber si es hombre o mujer tocando pero muchas veces es como se percibe pero bueno también también es específica de cómo uno hace su arte ¿no? pero pero bueno no simplemente no me gusta cuando alguien me dice primero ¡ay qué linda! ¿no? en mi lugar qué bien que tú te has enviado y especialmente ahora cuando estoy a Venezuela todos comentan ¡ah! porque sos tan bonita no perfecto pero qué importa eso para tocar el piano si lo que le interesa es que toques el piano no la belleza o sea es que eso también es otra cosa que habría que cambiarla un poco ¿no? sí sí o por eso te dicen viste ¡ay! pero vos tocas el piano deberías de hacer otra cosa también esa también te debe pasar me imagino eso no me pasó a veces sí la gente pero eso es mi trabajo mis amigos sí es mi trabajo de conciertos doy también clases y amo enseñar música siempre siempre era algo que me gustó mucho no solo dar las clases de piano sino en general explicar otras materias a mis amigos y bueno ahora sigo teniendo muchas clases acá en mi casa qué bueno eso así que vienen y los adultos adolescentes y los niños también ¿y dónde te pueden contactar para bueno para los que nos están viendo bueno y obviamente después va a estar subido a YouTube por acá en el Instagram en Facebook también tengo mi página web Ana Pianista Ana con doble en y ahí hay mi contacto por allá qué bueno eso está bueno y te gusta enseñar sí me encanta me encanta enseñar no no te digo que si pudiera solo enseñaría porque justo para ser buen profesor de música es lindo hacer esta actividad también profesionalmente ¿no? voy a empezar profesores que tal vez no quieren tocar conciertos y está bien pero para mí el hecho de que viene un alumno para mi clase escucha mis mis correcciones y después va a mi concierto y me escucha en vivo y sabe ajá bueno si voy a seguir esto es lo que me dice mi profesora voy a tocar así como ella o mejor de hecho a veces ya veo mis alumnos pegando mejor está bueno eso está bueno eso que decís porque le estás dando unas buenas herramientas a los chicos que vayan a aprender está bueno porque bueno ven a profesora en dos facetas una bueno en la faceta mediante de profesora y otra bueno mediante a un público que eso te debe de controlar está bueno sí sí por eso está bueno bueno entonces bueno tenemos la presentación mañana y que más se viene después sí mañana el concierto a las 20.30 en la Tura Empires para los que se conocerán ahora y después bueno yo tengo también otros viajes no no solo acá en la capital pero en la capital el 17 de septiembre hay un taller de piano en la Universidad de las Artes bueno después si alguien está interesado le paso un contacto concreto y otro concierto 23 de septiembre en la Fundación de Tua acá en la capital bueno qué bueno eso voy a tocar piano sola pero también con un pianista buenísimo de música de jazz Manuel Fraga vamos a hacer una mezcla de clásico y de jazz y también con otro pianista Daniel Goldstein vamos a tocar algunas obras cuatro manos en el piano así que va a ser muy lindo muy lindo la verdad va a ser muy lindo aparte está linda ese tipo de música qué tipo de música escuchás además de bueno de lo que vos haces bueno hay varios momentos de la vida ahora es un momento que no escucho mucho la verdad y no es porque toco tanto que no quiero escuchar más simplemente hay momentos pero si escucho escucho jazz y me gusta mucho el ritmo de salsa pero bueno mucho no te sirve para relajarte cuando escucho esos ritmos bueno se me mueve mi cuerpo pero eso eso son y hay un estilo que no sé si acá hay música polaca hay mucho de poesía cantada es decir hay unas canciones en la poesía y bueno tengo algunos autores una obra de teatro acá que era poesía cantada creo que acá había una obra de teatro que era con poesía cantada si no me equivoco me parece que era una cosa así que están buenos esos porque son versos cortos creo que son y está lindo ¿qué consejo le darías a los chicos que bueno que quieren estudiar el piano? y primero es bueno tener piano ¿no? en casa para por lo menos teclado para poder seguir y recomendaría escuchar mucha música no solo música para pianos sino para otros instrumentos y también música sinfónica y no no frustrarse porque no es algo que te sale después de tres días y con pequeño esfuerzo cada día uno puede llegar a los resultados buenísimos y esta frecuencia es muy importante es mucho mejor tocar cinco días cinco minutos durante siete días que media hora un día y después una semana de descanso entonces bueno eso son cosas principales y para otros consejos te invito a clase está bien bueno fue un agrado haberte entrevistado espero que no sea la última entrevista que tengamos así que nada te decido lo mejor y a seguir brillando muchas gracias espero verte mañana con Dios dale bueno y a romperla como se dice mañana gracias gracias un saludo 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 un saludo